y 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 para mí que estos dos son hermanos y 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 es que uno defiende el spamero mira pero mira el spam seguro es peor que yo lo hizo que yo espameo como loco a puño a puños y tantos en imán vamos a puño dejen sus armas que dejes tus armas carnal tan valiente y no deja su arma viste deja tu arma llamar nosotros si vamos jugando bien a puño deja tu arma ahora y anímate capó lo que tiene es alto miedo loco un alto puñetazo papá como habrá en casa tomate las tiro no las agarre por buena persona mismo es que también y drag bulldox se lo da con arma al tocagón naul es que no se puede jugar con el hz y drag dijimos sin arma capo y armado capo 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 que pasó acá playán abrense silencio vamos sin arma vamos sin arma ok sin arma pura sin arma sin arma como un sin arma a usar esta es lo que fútbol brauval comfort bueno ah vaya si ya puse para voy a pasar el co a ver que pasa acá acá no se pueden armas no creo que no me está jodiendo no pero que no le pude pura liga no no que no le Otro gol, boludo. Ya pasé el código por el directo. Es que, es que me están quedando prisa, urlo. Slp, falso. Al fin una. Este personaje no tiene ni fuerza, capo. Aquí yo ni me muevo, loco. Porque sé que si es alto va a valer la altada. Vale. 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 Vale el NPC. Vale el NPC. A ti, Marzo, es tú el que está jugando No Pues parece tu nombre Qué pedo Vamos A ver, intenta entrar Yo estoy viendo ahorita Yo estoy viendo 4 o 5 5 o 5 Sí Como Loco Ya me estás trabando esta, boludo Fíjate, capo Es que lo te lo hizo, boludo Dale, bot Ay, boludo, iguales ¿Entraste ya? Sí Es que este no tiene fuerza literal No tiene Este ya Estoy especiando Qué asco Dale a la C Wow F por A, Marzo, que es budo No No A ver Este me beneficia bastante, boludo Y también te llegaron Simplemente le dieron dislike Y se fueron jodidas Personas tóxicas Había una ocasión A ti, Mar, puedes Puedes ayudarme De ruta A ti, Mar Kuni se lanza a proteger Me dolió A ti, Mar Me dolió Pedale Buena Bueno Y la mete como fuerza O sea que yo iba a entrar No, no era en serio Darle más fuerza Uy Dale ¿Por qué se ha reído esto? Amigo, alta mano Gólero Tiene esto acá Es como si le hubo Ahora si me gustó más Nada, me aprecio Tiene alto a rata Pando acá Le pegué la pelota antes Dale Aprovecha 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 Que están africano Aprovecha Arco, arco, papu Me suscribo Sí, por favor, Matías Bueno, claro Si el canal te divierte Y si no te gusta Esto puede No es que sea No le dejes tu dislike Solo eso pedimos No es el dislike Porque O sea, este canal Simplemente para que te diviertas Puedes unirte Si querés No pasó nada acá Lo que es que me mato El bot servía más que tú Sí, pues Matías Suscríbete Si es una gran ayuda Bueno ¿Por qué se fue tu primo? ¿Qué pedo? Ah no Se fue Brian Hay que aprovechar el bug ¿Qué pedo? A ver, para Vamos a poner Este acá Y Ah, tíjeme Pero que pedo ¿Por qué estamos En el mismo equipo? A ver, salí Te invito Digo el nuevo código Custom Game 14552 Para lo que quiere unirse Para lo que quiere unirse Ahí está el código Ah, tíjeme Ah, tíойдete U inspectora ¡Pero pegale! ¡Pero tú! Toma. No, capo. A ver, tú te vas pa' allá, rebotas y te pego. ¡Vamos! Buena arna de jugada, boludo. Vaya. ¿Es en serio atingar? ¿En serio? ¿Qué se hace atingar? Bueno, ahora... No. Que pasa que me voy a ir campiendo. ¿Pero qué? A ver. ¿Cómo explico? Ah, que yo quise dejarte una para ganar, ¿sabes? Eh, porque soy buena persona y... Yo ya tipo... ¡El tiro de Dios! No. No. Ese iba a ser el tiro de atingar. Amigo, para, para. Para un poquito. Ay, cabrón. ¿Por qué la gente es tan tóxica? Literal. ¿Para qué llamó a César? What the fuck, boludo. ¿Por qué? Bueno... Boludo, hay altos tóxicos. En el chat. ¿Se puede estar en cargas? El Matías y el Samuel, boludo, están hablando ahí. De recta. O sea, yo ya dije, boludo. Si no les gusta el canal, váyanse. Literal, no es para que estén hablando. O sea, si no les gusta el de recta, váyanse. No compliquen, no molesten. Literal. ¡Hijo de su madre! ¿Qué hijo de su madre, bro? Alíjate. Tiene un cañón... Bueno. La mejor metí el mundo, bro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre! El que me esté tanta pena que hasta voy a decir algo, boludo. ¡No! ¡Qué le... ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Rebote! ¡Pega! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Sí! ¡Re mal, boludo! ¡No, amigo, que se me escarró el celular! ¡F! ¡No, amigo, que se me escarró el celular! ¡El torrio se mostró! ¡No! ¿Qué... ¿Qué mostró es eso, bro? César... Ah, bueno. Ahí al fin se... Se unió el César. Para. Vamos al... Coso. Eh... A ver si encuentra el grupo de los moderados. Acá. Chamo. No, un mal amigo. Falta solo se está rodeo. Ni a la vuelta. Literal. O sea, si César no... Uh, a Dix le va... A... A Brian le va a caer alto muster, boludo. Vaya. ¡No! Toma. No, capo. No, no, no. Eso. Pero le pegué. No. Efe por... Efe, bolio. Te voy a desasar, y... Directamente alguien dice algo malo. A la verga bloquea, per. y la césar es bueno y bien y 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 así se hace capo no 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 permita ya me hace esa reacción a los dos segundos boludo bueno también es un poquito su trabajo porque por algo le dije moderador y no por ser tan no por ser tan pendejo como yo eso te lo aseguro porque de pendejo yo gano todos o sea tipo es o sea a timar ahí en su barco todo campeando y yo tipo intentando meterle un gol campero es en serio ese no te imaginas que ya me metí a jugar otra vez o o o no no o 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 a o o o o o o a un último vacate no toma la capo ¿Qué pasó, Capo? A ver, ¿cuál te vas a elegir ahora? No, para, para, para. Vamos a cambiar todo a este. A ver qué es. Ojo. Hola, crack. Esperame un cachal. Ok. Bueno, yo también. Voy a ir a ver, me a tomar agua. Voy a ir a tomar agua y lo que quieren irse uniendo ya pueden, ya digo. Dejo para que vean el código. Vamos a ir a tomar agua. Vamos a ir a tomar agua. Vamos a ir a tomar agua. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No puedo entrar en directo, no va a tenerlo, ¿qué te va a decir? A ver. Bueno, yo vuelvo a ir solo, ahora hay un problema. Falta de gemar. Bueno No César, no O sea, si cambio esto Entonces voy a usar más Wi-Fi Menos Menos se va a ver el directo Bueno, qué pena Arre Pero, no Falta un poco No sé Lo permitan Estoy Dos segundos Cuando veo Samuel Rodríguez Ah, bueno ¿Y este quién es? Tu canal apesta Vete a YouTube Yo What? Es horrible Horrible tu canal Amigo Es horrible tu canal Matías ¿Por qué? ¿Por qué borraste el cosa de Matías? ¿Por qué quitas el cosa de Matías? Decía me suscribo solo ¿Cuándo eres un pro? Pobread que marrúlio ¿Qué hay que hacer acá? Ah, que no se ya era acá Aprovecho, aprovecho Hay que aprovechar Hay que aprovechar Para, 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 puede ser algo Ahora sí Efe, bolido es que podrá quemar para 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 así se hace así se hace para pase mega largo pablo que tiene serio de ser tanta violencia ese mío vamos a encontrar y temo alta más alta o golpe nos alejamos totalmente tieso para mí van a ser todos puntos se puede pegar con el batón se puede pegar con el balón a ver el gatito que bueno me dijeron capo mira cuánto habiles a cada tema para provocar la piña a mí lo pobre hace que más mira cuánto habiles a cada uno pero vamos a caerlo no 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 Tengo sed Ah, sí César César ¿Puedes decirme algo? ¿Por qué? ¿Por qué borraste el mensaje de Matías? Decía, me suscribo Acá, a ver, Matías dijo ¿Qué PC tienes? Dijo ¿Qué PC tienes? Váyanse, jajaja Oc, dix Ah, ya entendí ¿Qué PC tienes? Váyanse, jajaja Oc, dix ¿A ti que me revolvió? ¿A ti llamar? Es hora de caernos a piñas Oigan No miren cuánto daño nos hacemos de cada piña Miren cuánta vida ya tienen de esas pocas... de esos pocos golpes ¿Y esa silla, boludo? ¿Qué? ¡Ostras! Pará, güeto Me encantó este mapa ¿Qué? Dame la silla de la doble doble a ¿Es enserio? ¿Qué? Sí, eres el más healz No amigo, pero... Es que mirar nuestra vida que es esto para activar a ti me encanta este modo de juego me van diciéndolo a mí es que 2x3 estás en alas qué sé, me estás tirando, maldita mesa a cabrón no me quedan vidas no, no, hay hay carnal, hay carnal, eso dolió adivina cuánto daño puse que nos hagamos, el 300% mira cuánta vida ya tiene está peor que yo gato con razón no, amigo vine acá que te hago un crítico no boludo qué fácil oiga, vamos a puro puñetazo no valenar más matías gay, me van a comprar el dix es el brian, ¿no ve? si bueno yo me baño hace dos días oh váyanse me fui a bañar mañana qué peso tienes, qué peso tienes escribe tu canal tu canal apete, apete de youtube puedes poder leer los comentarios en voz alta puedes elegir un personaje bueno oigan, les habito de un puñetazo de un puñetazo nos rompimos hasta los dientes no valen armas ok solo solo que te da tipo mesa silla y eso no valen esas armas que sueltan ok solo vale silla y eso no, o sea no vale si las agarras solo puedes tirarlas uy escuchaste lo que vaya vaya mira tu vida vaya hasta Ariel eso quiere decirte un golpe varía toma equipo el cabrón toma cabo bueno tenemos 10 vidas así que no me voy a preocupar se sabe lo que otra vez a Samuel Rodríguez f Alex ahora si estoy empezando ya eh para no valen armas que haces agua arro usaste el rebote No, la silla, la silla, la silla, la silla, ya vengo. No, la silla, la silla, la silla, la silla, la silla, ya vengo. No, la silla, la silla, la silla, ya vengo. No, la silla, ya vengo. No, la silla, la silla, la silla, la silla. No, 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 la silla, la silla, la silla. Bueno, ya traje mi comida, comida, comida. No, la silla, la silla, la silla, la silla. No, la silla, la silla, la silla, la silla. Ahora entendieron por qué dije que es definitivo, no pueden morir. O sea, el primero que caiga va... ¡Ey, ey, no valen armas, entiendan! ¡Pero lancen sus armas! ¡Ratas! ¡No valen armas! ¡Qué rata! Otra, pero sin arma. Bueno, estoy listo. Me mame en esta. Ya digo, me mame. Oye, chicos, hola. Esto sí que vale con armas. Puta madre. Amigo. Hay que matar a Atchimaru. Oh, no, 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 para, para, para. Para que te tenga un trato. ¡Tírate! Me tienen odio. Mientras demás, yo observo acá la pelea y voy comiendo feliz de la vida. ¿Ok? ¿Les parece? Gracias. No hay directo que no come la leche. ¿Por qué siempre intento ir a paso? ¡Suscríbete! 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 ¡Double Keyhole! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¡Suscríbete! ¡Pare, transparente! ¡Pare, transparente! ¡Ay, eso es una chanta que sí me gusta! ¡Pare, transparente! ¡Pare, transparente! ¡Fare! ¡Gracias! 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 ¿De vida? Hola Vaya 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 Cesar, ¿cómo hicieron eso? No, pónganse random, pónganse random Random, random Cesar Random, Cesar ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo están más de 80 vidas mientras yo me fui a ver algo de comer y volver? ¡Ah! Con razón Tienen que subir por si no saben Para Cesar, hay que subir, pelotudo ¿Para qué es este, boludo? ¡Haz quemar paraguas! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué? ¡Yolo! No hago más yolos Lo juro por el negro Tony ¡Vamos! 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 No, 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 no Suban Suban que se viene, lo malo ¡No! ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué? Va a ganar el invalido de Adgemar Uy, creo que le va a caer a César ¡No! ¡Negro Tony, aléjate, Negrotoni! ¡Toma! Necesitas meter esa pelotita ahí abajo ¡Fuera! ¡¿Qué?! ¡Pégale, pégale! Sos inválido, carnal Nadie tuvo este golpe de armée o hijo de su madre bueno tampoco es el hijo de su padre tira tira anda para allá me tira hijo de tu madre no no corre 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 tira tira anda para allá anda para allá corre corre no puedo pero fue en la siguiente pobre negro tony bolo que será vivo que será vivo que será vivo que será vivo que bajen un mamá que me lo cago a piña no precisa perfecto es de la regista vamos a ver y ahí tienes dije hay la que le va a caer a césar boludo a corriente se repren no había que comer mi personaje como que ya estamos aguantar talidad de que me lo copia por eso es el boludo pobre césar para bajar presionar a ese personal es baja más rápido es que por césar no entiendo por qué no salta y la tira más fácil no no todo toma no a la próxima hago que nos pegue ok porque lo puse en medio por ese éxodo yo estoy con yo estoy con un con un bot dale yo estoy con un bot No, espera, se me ha salido de mi Se me salió ¿En serio? Si Los dos estamos con bot Los dos estamos con bot Los dos estamos con bot Ah, para, cambio el tuyo a hard Dale, no, y si no Ya iniciamos Cesar Cesar Cesar, los dos estamos con bot No podes quejarte, no podes quejarte, carnal Bot del orto Bot del orto, leco Iniciamos muy mal bot Bot del orto Ese era mi plan, obviamente Ahora me llevo esto Por acá, bajo por acá Toma Alto, golpe, leí a tu bot No No Si te lo di en toda la cara, boludo Está mi tuyo, está ahí tirado No, bot Bot, bot, bot ¿Qué es el bot, boludo? ¿Qué es el bot, boludo? Vamos Ahí vamos, perfecto Cesar, ahora está más justo Cesar, ahora está más justo No No ¿Pero qué? ¿Qué? Le di No A mí esto va mal Esto va de mal en peor Oh Toma Que puta Que puta suerte ¿Qué? Amigo Cesar Que maldita suerte Último gol el que lo meta lo metió no te voy a dejar estáis no put carnal no voto una reda voto no aclaró tu voz y que pegaron y pega pero pega hoy no ¡No! ¡No te salgo! ¡No! ¡No manches! ¡No manches! Si ser esto ya va mal, boludo. ¡No! ¡Quebró! ¡Corre! ¿Qué parece? No, pero... Como que se dejaron ahí algo. ¡Vamos! Así sí que me gusta. ¡Vamos! ¡Vamos! la mierda tiene un obvio el pibe es mentira bueno bueno va a ser retochada por una de esas barricas bueno hasta aquí el directo de nadie más así que bye